Un congresista federal dijo que ha pedido explicaciones a las autoridades migratorias por los operativos de ICE que han dejado alrededor de 40 inmigrantes arrestados en diferentes ciudades de Carolina del Norte. He hablado con los oficiales de ICE sobre estas redadas en Carolina del Norte y les he preguntado qué está pasando aquí, cuál es la racionalidad de estas redadas. El representante demócrata David Price se reunió con la esposa de uno de los detenidos la semana pasada en la ciudad de Gisboro y con miembros del Centro Hispano que están brindando asistencia a 12 familias afectadas por los operativos de ICE. Lo amarraron como si fuera un asesino y mi esposo realmente no es un asesino, él es un pastor, él predica, ayuda a la comunidad. La esposa del hondureño Edwin Buenamorado, detenido el 10 de abril junto con Otilio Mondragón, dijo que los agentes engañaron a su hija mayor para ingresar a su casa. Que buscaban a otra persona y que no nos iban a hacer daño a nosotros, que a nosotros no nos iban a pedir que nada más como ella es ciudadana, entonces solamente la ID de ella le iban a pedir, pero que nosotros no nos iban a pedir ID. Price condenó los arrestos y las tácticas usadas por los agentes de inmigración y afirmó que en ausencia de una reforma migratoria, era necesario contar con una política de aplicación de la ley que sea selectiva y transparente. Si vamos a priorizar la aplicación de la ley, la detención y la deportación, esto tiene que enfocarse en gente que es una amenaza para la comunidad, que está cometiendo crímenes serios, y pienso que la mayoría está de acuerdo con eso. Autoridades locales como la alcaldesa de Carborough, Lidia Labelle, así como concejales y comisionados del Condado Orange, también rechazaron la actividad de ICE en el área y dieron su respaldo a las familias afectadas. Miembros del Centro Hispano dijeron que además de apoyar a las familias afectadas, han iniciado una campaña para informar a la comunidad inmigrante sobre sus derechos y cómo actuar ante los agentes de inmigración. Ya creamos unas tarjetas que vamos a estar dando que tienen sus derechos en un lado en inglés y en español y que le pueden dar a los oficiales y por cualquier motivo tienen que confrontarse con uno de ellos. También estamos haciendo más talleres de conozcan sus derechos, no solamente aquí en el Condado de Orange, pero también en Durham. El Centro Hispano también está recolectando donaciones para las familias afectadas y planea crear una red de personas que puedan verificar y reportar la presencia de agentes de ICE en los condados de Orange y Durham. Desde Carolina del Norte, reportando para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi.